Ahora es momento de premiar el trabajo de los artistas que crearon música original para una obra. Sus composiciones nos invitaron a redescubrir los clásicos de Shakespeare o a acompañar a una mujer emigrante al otro lado del océano. O contar la historia de una niña que encuentra a un amigo inesperado en un globo rojo. Los nominados a Mejor Composición de Música Original para una Obra son... Mejor Composición Musical para una Obra Pablo Chemor, Noche de Reyes Adán Plif, Juana N. Merian Pablo Chemor, Macbeth Iker Madrid, Emilia y su globo rojo Pablo Chemor, Romeo y Julieta Y el premio metropolitano es para... Adivinen Pablo Chemor, Noche de Reyes Pablo Chemor es la persona con más nominaciones a los premios metropolitanos de teatro ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Rápidamente, muchas gracias a los premios Metro por estas nominaciones. Es un verdadero honor estar aquí con tantos colegas y tantos artistas tan admirados como ustedes. Muchas gracias a nuestros productores, Troy y Oscar. No puedo agradecer lo suficiente al increíble elenco de Noche de Reyes. Les pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. Hicieron un trabajo vocal y una entrega espectacular. En particular a mi carnal, cómplice y mentor Jacobo Lieberman. Muchas gracias al Foro Shakespeare, al Teatro Helénico y en especial a Alonso Íñiguez, nuestro director, que me llevó a habitar un universo, nos llevó a todos a habitar un universo del que no nos queríamos ir nunca. Y me enseñó que Shakespeare se equivocó, que la música no es el alimento del amor, es el teatro. Gracias. Y ahora con nosotros.